¿Dónde andan las solteritas? Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien Para mi comparito Quinty Que se encuentra presente, saludotes De su familia No lo sé así, no No me cantes engañar Sé que tú quieres a otra Y a mí me quieres para ti No lo sé así, no No me cantes engañar Sé que tú quieres a otra Y a mí me quieres para ti Tú eres mi mamita rica y apetadita Mamita, mamita rica y apetadita Tienes mi mamita rica y apetadita Por fin una mamita rica y apetadita Te llego mamita porque eres rica A veces que sí, sí es esa apetadita Yo como la sota que pide tu figura Yo como ni como y parecen una cola Pienes que tú te vienes a la jota Y tú pides una esposa y tú pides y me encanta A todos los hombres, papi le encanta Pero yo te lo digo que a ti te levanta Eso Y ella Baila a ti Amigo, Juanito ¿Y dónde andan las divorciadas? Eso Feliz y mi estorbo No lo trajes de engañar Sé que tú quieres a otra Y a mí me quieres para ti Piense gordo No lo trajes de engañar No me trajes de engañar Sé que tú quieres a otra Y a mí me quieres para ti Tú eres mi mamita rica y apetadita Papita, papita rica y apetadita Tú eres mi mamita rica y apetadita Papita, papita rica y apetadita Te llego mamita porque eres rica A veces que sí, sí es esa apetadita Yo como una sota que pide tu figura Come y come y parecen una cola Siente que tú te vienes a la moda Tú no 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 te vienes a la moda Pero soy el único que a ti te levanta Muévelo, muévelo ¡Qué cosa! ¡Viene la pista! ¡Copa Quinti! ¿Dónde andas, compa? ¡Vaya buena mujer! ¡Vaya que llena el perro me la disparó! Y la soltera, la mano pa' arriba Solterita, la mano pa' arriba Solterita, la mano pa' arriba Solterita, la mano pa' arriba Mano pa' arriba, mano pa' arriba Mano pa' arriba, mano pa' arriba ¿Y dónde andan las casadas? Las que quieren mucho a su viejo Reggaetón del bueno ¡Dale! Hay algo que quiero decir Eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Estacionera, estacionera Hay algo que quiero decir Eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Estacionera, estacionera Pásame la botella Pásame la botella Quiero beber No me deja Pásame la botella Quiero beber No me deja Pásame la botella Quiero beber Quiero beber No me deja Pásame la botella Pásame la botella Quiero beber No me deja Pásame la botella Pásame la botella Quiero beber Quiero beber Pásame la botella 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 Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Peppa y agua para la seca, el mundo es patilla en la discoteca. Esos hombres piensan, mueven las cabezas, a tu desnudo ¿Y dónde andamos los hombres chingones? La mano arriba caballero, venga, venga ¿Quién puede parar? La puesta del mar que se mete por tus venas Tu ambiente del sol ya se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar? Esto es de bailar, esto es de la costanera Y ese hueco que te va con el violento, de gobierno en fina Con la magarrita, cintura sola, la media vuelta Sancude duro, no te canse ahora, eso no empieza Vuelve la cabeza, sancude duro Y arriba mi gente de la Bonfil ¡Y la posa! ¡Gosa y goza! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡El aplauso para ustedes, mi gente! Venga, fuerte los aplausos para la gente que está bailando y que está gozando Continuamos ¡Gosa y goza! ¡Gosa y goza!